This time I'm hurting for you, but you feel like home Corre perra, corre Corre hijo, corre Corre por tu alma, hijo Se dice que si te demoras demasiado Vas a sentir que te agarró por detrás Y te será muy difícil escapar Y eso devendrá en una experiencia sumamente deliciosa